Mucho gusto, ha sido una preocupación constante del presidente Jorge Salón del Palacio el tema de agua potable. La verdad es que en todos los recorridos que se ha hecho por la zona rural, siempre le plantean ese tema de agua potable. Y en tal situación nos instruyó a nosotros como Dirección de Desarrollo Rural y de Aguas Rurales que veamos este tema y por supuesto que nos hemos dado a la tarea, no solamente nos hemos preocupado, sino que nos hemos ocupado. Y en días pasados recientes el alcalde diera inicio de una obra de línea de conducción de 2.500 metros de longitud lineales para beneficiar a 151 familias de las comunidades de La Joya, de Ceballos y de Chupaderos con una inversión, pues pudiera decirse que mínima con 309 mil pesos, pero que esto viene a solucionar grandes problemas sociales que hemos tenido al decir de los propios beneficiarios que le expresaron su gratitud, pero también reconocerle que hacía más de 35 años que habían estado solicitando esto y esto lo puntualizo en una comunidad que se llama La Joya, en otro que tenía 9 años y en otro 13 años que habían estado solicitando estas acciones porque las comunidades han crecido, se han ampliado y los servicios se han olvidado. Entonces el presidente de esta manera le cumple no solamente en líneas de conducción a la población rural, sino también en tanques de almacenamiento que también, insisto, en días pasados el alcalde Jorge Salón del Palacio diera inicio y entrega de estos tanques de almacenamiento con capacidad de 10.000 litros en beneficio de siete comunidades rurales de la zona alta y de la zona baja. Gracias. Gracias.